Música Heyyyy Que onda Androidey, aquí tenemos el canal de TecnoAndroid HD Así es amigo, has revivido TecnoAndroid HD Pues ese es el primer video del canal del año 2017 con la temática de Android Así es amigo, pues se que ya mucho me echaban de menos Pues algunos ya no me extrañaban, pues no sé, déjenmelo saber en los comentarios Y bueno, pues nada más y nada menos que hemos retomado TecnoAndroid HD temporada 3.0 Así es amigo, venimos con todo, pues vamos a full Vamos a empezar de nuevo con los contenidos que siempre estudiamos Por supuesto cambiando algunas temáticas Y mejorando cada vez la calidad de todos los aspectos El motivo pues por la cual no subí a video es que pues como pueden observar Donde estoy grabando con mi dispositivo Android Tengo un dispositivo aquí iOS en mi mano En la cual pues estoy grabando este video pues ya para empezar a full Quería empezar con este video que ya verán en el título Pues se trata de un sorteo Y pues el sistema operativo Android, o sea el teléfono Android Pues se me dañó pues hace unas semanas atrás Lo mandé a arreglar pues ya para empezar a full cuando me lo arreglen Voy a empezar a full, a full, a full con las aplicaciones que a ustedes les gusta Y con top de juegos y pues que se yo Un montón de cosas nuevas que se vienen para esta tercera temporada de TecnoAndroid HD Y espero que estén activos y pues una disculpa de antemano Pues por estos dos meses que he estado inactivo Pues en los que serían los contenidos Android También voy a empezar a subir algunos blogs y esas cosas Pues sé que le va a gustar y sé que le va a gustar esta tercera temporada Así que bueno Quería anunciarle que estoy lanzando un sorteo a Cés Amigo Con la empresa de Banggood Para iniciar lo que sería la tercera temporada de mi canal TecnoAndroid HD En la cual pues la patrocina la empresa de Banggood A Cés Amigo junto al compañero Android Sam Y José Tecno Fanático Que ya mucho deben conocer a estos dos youtubers Que ya hemos hecho colaboraciones anteriormente en sorteos pasados Bueno el sorteo consiste en dos premios para dos ganadores Por ley pues no puedo decir lo que serían los premios Pero ustedes pueden verlo acá donde dice Conoce el primer premio y conoce el segundo premio O sea el segundo lugar O sea tú le das clic ahí y ya te estará redirigiendo Y podrás ver lo que serían los premios ¿Cómo participar? Pues para los nuevos tienes que loggearte Ya sea con tu Gmail, Facebook, Instagram, Twitter O cualquiera cuenta que aparezca en pantalla Luego tienes que cumplir las diferentes acciones Que te aparecen en pantalla Son siete acciones que tienes que cumplir De veras son pocas acciones Así que te tomará el menor tiempo posible Que se yo pues dos minutos Para hacer esas siete acciones Y así tendrás muchísimas más oportunidades de ganar Así que ya es cuestión tuya Es cumplirla toda Y tener muchísimas más oportunidades de ganar Recuerda que la suerte es loca Y a cualquiera le toca Este es el primer video Pues para estrenar lo que sería La tercera temporada De Tecno Android HD Así que se vienen muchas cosas nuevas Y muchos sorteos Muchos nuevos contenidos Y pues diferentes contenidos variados De la temática Pues algunos blogs Como ya les he comentado Top de juego El video más elaborado Más trabajado Así es amigo Todo Para que ustedes lo disfruten Al máximo Y bueno Si no hay nada que decirte Espero que participes En este grandioso sorteo Que tiene una duración de siete días Restante Así es amigo Pues sin más nada que decir Espero que participe Que seas uno de los dos ganadores Por supuesto Se anunciarían los ganadores En la página de Facebook Que en la descripción del video Estaré dejando lo que sería El link de mi página de Facebook Para cuando se termine el sorteo Podrán ver los ganadores por allá Así que sin más nada que decir Espero que participes No olvides suscribirte al canal Para mejores contenidos Y se despide ustedes De Tecno Android HD No olvides dejar tu like Y comentar Que te apreció El regreso de Tecno Android HD Chao chao